Así está la vaina con la vainota 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 Y para la familia de mi amigo Leonardo Cuevas Allí en Acapulco, Guerrero Y en mi aguatlán de Porfirio Díaz Suena la arrolladora 90.3 Y también la explosiva 97.3 Ese que le toca al acordeón es un buen amigo de corazón Antes me decían el cucudí y ahora me decían el cucudí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!